La luz de don Marcelino no se apaga en este hogar. Su esposa Gudelia reza por su eterno descanso. Marcelino, de 85 años, murió en los Estados Unidos a causa del COVID-19. Era sustento de su esposa, que ha quedado desamparada. Si mis hijas no me regalan, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿De quién espero? ¿De quién? No tengo nadie. En Agüehuetit, La Puebla, le lloran a más de una veintena de migrantes que murieron lejos de su pueblo. Pasen buenas noches. Es el último mensaje que recibió el señor Amancio y su esposa, de parte de su hija Nereida, quien murió en Nueva York. Ahora piden ayuda para repatriarla. Presidente de la República. Las autoridades poblanas, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, trabajan para la repatriación de al menos 23 cuerpos de migrantes originarios de esta comunidad. Según las autoridades, la mayoría pereció en Nueva York y hasta que termine la crisis sanitaria podrán realizar los trámites. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York ha puesto limitantes para realizar traslados de restos a otros países. A pesar de no tener contagios, Agüehuetitla padece los estragos de la pandemia, entre la pobreza, la tristeza y la esperanza de regresar a sus hijos, a su tierra. En Puebla, México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York,